Sabía que iba en contra de las normas de la manada a excusarme en presencia del alfa, pero no me importaba en absoluto. Corrí hacia el aseo y cerré la puerta del cubículo al entrar. Pero inmediatamente escuché un ruido. Era la puerta del aseo abriéndose. Ahí estaba el alfa, justo al otro lado. Puedo oler tu excitación, mujer. ¿Y qué? ¿Por qué no le pones remedio? ¿Qué te da derecho a hablarme de ese modo? ¿Quién te has creído que eres? No me dio tiempo a reflexionar sobre lo que acababa de decir, porque de repente la puerta del cubículo se abrió de golpe. Sabes exactamente quién soy. Dilo. Eres... Eres el alfa. No, di mi nombre. El nombre que acabarás gritando. Seguro. Córdios. Agua. Eres el alfa.